Mientras las detenciones se siguen contando por centenares en las calles de Siria, el descontento comienza a dejarse notar entre algunos miembros del ejército que no comparten la fuerte represión que está ejerciendo el presidente Bashir al-Assad hacia los opositores a su régimen. Según el testimonio de un militar que habría desertado de las fuerzas armadas de su país, los militares tienen órdenes expresas de sus superiores para disparar contra todos los manifestantes. No hemos encontrado a gente armada como nos habían dicho, pero sí una manifestación donde entonaban consignas por la libertad. Nos ha sorprendido que las fuerzas de seguridad estén utilizando armas de fuego para matar a la gente que se manifiesta y disparen sobre los niños y las mujeres. Hemos recibido la orden de los oficiales de abrir fuego sobre todo lo que se mueva sin excepción, incluso sobre los niños y los viejos que no lleven ningún arma. Cuando estuvimos cerca de ellos, soltamos nuestras armas y las mujeres y los hombres nos protegieron. Cuando los oficiales vieron eso, nos dispararon. Uno de mis compañeros fue alcanzado en el hombro y hemos conseguido esconderle en otro sitio, señala este militar a la Cámara. Las ONGs denuncian además que los militares fieles al presidente están arrestando arbitrariamente a escritores, intelectuales y activistas. Más de 500 personas han muerto desde que comenzaron las protestas a mediados del mes de marzo.